Con las flechas afiladas llegaba la tribu al parque de la ciudad universitaria para apoderarse de la victoria que le daría su pase a enero. Al igual que lo hizo el lunes, los dirigidos por Omar López frente a Leones se volvieron a imponer y demostraron a los menenudos que la búsqueda para enero iba con todo. Desde el primer inning, José Castillo, el hacha con fly de sacrificio por la izquierda, aprovechó Newman Romero a toda velocidad para poner 1 por 0 el parcial a favor de los orientales. Por su parte, el Caracas en el mismo primer inning traía a Trayvon Robinson al home. Con fuerza, que alguien la busque por el jardín izquierdo, honrón en solitario para los muchachos de Alfredo Pedrique empatar. Las acciones en un primer inning que prometía un juego largo como lo fue. Hasta la altura del séptimo inning, octavo, noveno, hombres quedados en base, falta de conexiones oportunas, llegaba el noveno con el marcador igualado. Amenazaban los leones, Félix Pérez llegaba hasta la segunda almohadilla, pero Jesús Guzmán y Azdrúbal Cabrera no pudieron traerlo a la goma. La esperanza estaba en Jorvid Torrealba, que hizo un gran trabajo desde la receptoría, guiando a cada uno de los relevistas, pero que conectaba hacia el jardín central, donde Gorkis Hernández, con total comodidad, recibía el último out para el extra inning. Abriendo la décima entrada, Dennis Phipps nuevamente con fuerza. ¡Que alguien la busque! Solitario ilusionaba a la tribuna parcial de los Caribes, pero sabían que la distancia era corta y por tanto siguieron produciendo. Jesús Flores en el home con fuerza a doblete llegaba a segunda y se traía al Cachi Salazar, que también había llegado a esa instancia de la misma manera, para sumar otras dos a favor de la causa de la tribu, que terminó consiguiendo la victoria, cuatro carreras por dos, firmando su pase como quinto clasificado a la post-temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Para Highlights Venezuela, Yvette Borges. ¡Suscríbete al canal!